¡Suscríbete al canal! Para ir en el siguiente disco de Raiden y habla cómo en una ruptura las dos personas intentan coger el papel de, bueno, ya que lo vamos a dejar, vamos a, para que no nos duela, aceptar que en realidad éramos malos para el uno para el otro, pero si somos malos, yo quiero ser el mejor de los malos. ¿Qué pasa? Eh... O sea, ¿qué coño? Tienes un rollito Jesucristo así de repente. ¿Jesucristo? En el diapé de noven... 24 son los mismos, ¿qué tal que hemos colocado en principio? En principio en la parte de la canción no estarás cantando, pero vamos a tirar la toma entera y haces dos partes. Y música en 3, 2, 1... Y entonces hemos dicho, vale, pues si van a ser malos, ¿cómo podemos trasladar eso a la imagen? Se le ocurrió a Julen convertirlos en monstruos clásicos del cine. Van a ser unos hombres lobo, unas momias, unos vampiros y unos payasos diabólicos. Y la verdad es que la compenetración que tienen ellos dos en cámara es increíble. Cada plano que estamos sacando es espectacular. Y yo creo que en todo el videoclip, aunque saques una captura de pantalla en cualquier sitio aleatoriamente, salen planos súper, súper bonitos. Hay un trabajo espectacular, tanto de todos los departamentos, de arte, de vestuario, de maquillaje, de fotografía... Yo creo que en total estamos trabajando unas veintipocas personas y la verdad es que se nos da la profesionalidad de toda la gente porque de verdad que están clavando hasta el último detalle. El primer plano, tú y yo, ¿qué? ¡Ostras! Siempre he sido los vestidos, sí, ¿eh? Sí, me quedaría siempre luego, ¿sí? Te he dicho que deberías hacer los conciertos así. Pues igual véndale tú el look y luego que le ponga extras. ¿Extras? Un sarcófago nuevo. Vale, silencio. Entramos en mood en 3, 2, 1. Vale, está guay. Esta cosa postración de verdad que veo. Y lo que pasa es que cada escenario, que cada villano, pues tiene ahí sus movidas. La imagen un poco de todo el videoclip intenta imitar el estilo del cine clásico de Hollywood. Está grabado para hacerlo en cuatro tercios. También queríamos imitar las pinturas, las telas con las que se grababa antes en el cine para hacerlo los escenarios de fondo. Lo que pasa es que ha adaptado al 2020 con cromas en lugar de con telas pintadas. Pero sí que es verdad que las ilustraciones que van a ir en esos cromas son pintadas por Jota. Es que son súper bonitas. Somos malos en esta escena, ¿no? Somos gente chunga. Sí, sí. ¡Qué mierda te da, eh! La mucha mierda está súper bien hecha el micro. Ok, qué mierda te da. Hacemos la discreta, la discreta es algo que se va a hacer. No hay no hay nada. ¿Puedo la ley? Tres, dos, uno... 1 1 Wow Yo creo que era increíble ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hemos terminado el balance! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Avdats! ¡Bien!